Estamos de vuelta con Atacón Quitado, señores, y oye, ¡Mierda! ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Así que a relajarse, a relajarse, señores. Y aquí seguimos en compañía de Sin Gali. ¿Cómo la está pasando, Negri? Bien, gracias. ¿Qué? Muy bien, la madre, la agradezco mucho que me han invitado. No pierdo la costumbre. ¿Y cómo sigue tu alemán? ¿Cómo está tu alemán? Mi alemán bien, me trajo, ahorita vienes a recogerme. Mira, pero te cambiaste el look, me dio, te ves bellísima. Sí, porque me gusta mucho cambiar, me gusta mucho cambiar, en este país se puede. Y los cambios de margen son buenos también. No, mira, no es que tú con esa cara, mi amor, y con ese cuerpo, te podés dar el look de cambiar. Gracias, mamita, tú no me has que pagar. Es verdad. Hablamos de eso después, hay unas integraciones que pueden estar listas por ahí la semana que viene. Tengo que hacer una cosa luego, porque me gusta mucho estar variando. Y es que a mí me encanta, para variar, varío. Claro. Negra, ¿tú tienes chamo? ¿Tienes hijos? No, no. ¿Tú tienes niños? Yo no me lo he mandado. No, no te lo he mandado. Pero vamos a ver, tu vuelco. Bueno, mi amor, y así será, así será, que te considera súper estupenda. Mira, tú sabes que estábamos hablando sobre, durante el programa, sobre el tema de la entrevista que le tenía Amara a un artista muy conocido. Además, un artista que Amara en particular admira muchísimo. Resulta que, bueno, ella supo de la presencia de esta persona en un hotel muy afamado, donde estaban además muchísimos periodistas. Que no solamente estaba Amara, representando a la, bueno, nosotras fue, al grupo de Atacón Quitao. De los que estaban de todos los canales de televisión, de todos los programas. Resulta que, bueno, que ella se apareció de lo más bella, espectacular, con su flow, como lo tiene ella, como lo tiene la ilusión que tenía de enfrentar a ese señor. Y resulta que, bueno, que esto fue lo que pasó. Pero digamos, ¿quién es? ¡Pimbo, señores! Bueno, yo quería que fueran un poquito sorpresa, pero... No, pero hay que decirlo para que la gente sepa. ¡Pimbo! ¡Pimbo! ¿Estás serio? Y gente, Pimbo acaba de pasar por aquí y se fue. ¡Se fueron! ¡No, no, mira, ni la sombra le pude!